Había una vez una gotita de agua, que estaba muy triste, porque cada vez había menos agua en el mundo y la gente no hacía nada por cuidarla. Un día, la gotita de agua le habló a una niña y le explicó el grave problema que estaba pasando en todo el mundo, que el agua se estaba terminando. Y la niña muy triste le dijo que ella qué podía hacer para poder ayudar a que el agua no se terminara. La gotita le dijo que podía ayudar en mucho si ella empezaba a invitar a sus amigos y familia a que cuidara el agua. Y que recordaran siempre que el agua es muy importante para todos los seres vivos, ya que con ella las plantas crecen. Los animalitos cuando tienen sed, toman agüita y las personas también lo utilizan. Y la gotita le dice a la niña, conmigo se pueden bañar, lavar las manos, dientes e incluso tomar agua cuando tienen mucho calor. En tu casa también se ocupa. Tu mamá cuando cocina, lava la ropa, limpia tu casa y en muchas cosas. Y tu papá cuando sale a lavar su auto o baña a sus mascotas. Y tú cuando es un día muy caluroso y te quieres bañar o hasta llenas tu piscina. Desperdician mucha agua. Por eso hay que cuidarla, porque sin mí, ¿qué harían? La niña le respondió. Sí, sí, sí te voy a ayudar, porque es responsabilidad de todos. Desde ese día, la niña se convirtió en inspectora del agua. Y escribió un letrero muy grande, donde decía, el agua es vida, ayúdame a cuidarla. Para que todos sus amiguitos y vecinos recordaran que la debemos cuidar. Y lo importante que es cuidar el agua. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Si te gustó este video, no se te olvide de suscribirte, activar la campanita y compartir. En la cajita de comentarios dejaré todas mis redes sociales y nos vemos para un próximo video. Bye, bye. Chau.